Hola amigos de Historia de Bucaramanga, nos encontramos en una nueva entrevista, las que realizamos semanalmente. Hoy nos encontramos en la casa del doctor, médico, ginecólogo, compositor y poeta. Doctor Fernando Meneses, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio. Llego con muchísimo gusto, todo lo que tenga que ver con Bucaramanga es cercano a mis afectos porque ya llevo 33 años viviendo acá en Bucaramanga y me siento como un santandereano más. Exactamente, el doctor es un hijo adoptivo de Bucaramanga pero ya es más bumangués que muchos de nosotros. Y mis ancestros son santandereanos, el Meneses mío es santandereano. Ah bueno, estamos en casa. Bueno amigos, hay muchas personas que conocen de la obra y lo que ha significado en la cultura musical, sobre todo en la línea del vallenato, van a otros otros ritmos también pero en el vallenato ha sido muy importante. Entonces, el doctor Meneses tiene más de 350 composiciones musicales y las han interpretado muchos artistas pero de los más importantes está el binomio de oro. Prácticamente dicen que usted ayudó a formar el binomio de oro. Bueno, en parte sí porque era un grupo de amigos o hacíamos parte de un grupo de amigos que más que amigos era como una cofradía en la cual estaba Israel Romero, Rafael Orozco, un colega médico que vivía en mi apartamento, vivíamos los dos allí, se llamaba Carlos Salgado, el doctor Jorge García, hoy en día radiólogo de aquí de Bucaramanga también, y otras personas más. Hicimos ese entorno viable a la unión del binomio de oro en 1976, o sea hace ya 47 años. Sí, mucho tiempo. Para Bucaramanga la música vallenata es muy importante, o sea, Bucaramanga es una ciudad vallenata. Eminentemente, después de Bogotá, la ciudad que más vende vallenatos en Colombia es Bucaramanga por encima de Valledupar y de Barranquilla. Bueno, en estos días hace poco ya se conmemoraron los 31 años del fallecimiento de Rafael Orozco y debido a eso, pues las cosas se van dando y hoy estamos aquí reunidos hablando y el doctor tiene muchas, muchas historias que compartir, pero ¿qué admiramos o qué admiro yo de su obra, doctor? Sus composiciones son poéticas, son metafóricas, pero son muy bonitas, ¿sí? Y de hecho muchas de las canciones del binomio éxito son de las composiciones suyas. Efectivamente, el binomio de oro me grabó 13 canciones y todas exitosas gracias a Dios. Y en cuanto a lo poético, pues pienso que todo el entorno que hizo posible mi niñez allá en mi pueblo, en la Gloria Cesar, todo era muy bucólico, muy romántico y a orillas del río Magdalena porque mi casa, que era una casa palafítica, estaba anclada al río Magdalena y entonces por debajo de mi casa pasaba siempre el río. Ese sonido del río y toda la naturaleza que acompañaba ese entorno, pienso que eso importa sobre cómo funcione la mente de un niño que después se convierte en un compositor y todo esto. Además de eso, de la parte literaria, eso influye en la parte literaria de mis canciones, porque en la parte musical pienso que fue muy importante mi padre porque él era un melómano impresionante y además de eso, muy cerca de la casa donde yo vivía había una había una cantina que se llamaba el gallo de oro y allí ponían muchos boleros pero boleros de esos líricos emotivos que narraban unas historias de amor tremendas eso influyó sobre mí, mi papá también escuchaba mucho Bossa Nova, también se escuchaban en nuestros pueblos esas rancheras bonitas de José Alfredo Jiménez y de Javier Solís y todas estas cosas, ese tipo de música combinado con los porros, va uno generando como un caldo de cultivo para cuando ya después en mi adolescencia y tuve mi primer amor allá en Ocaña comencé a componer a los 15 años y el doctor también escribió poemas, unos que ya no existen, se los quemaron por allá, 60 poemas que tenía enmarcados en un libro muy bien llevado, una novia celosa me los destruyó Lástima, ¿se acuerda de alguno o ya se borró eso? No, eso quedó ahí en el olvido. Bueno, la primera canción compuesta por usted que cantó el binomio fue la de Momentos de Amor. Sí, no fue mi primera canción compuesta, yo había compuesto una cantidad grande y antes de grabar con el binomio ya había grabado algunas canciones vallenatas con Lisandro Mesa por ejemplo, también con un grupo del Atlántico que se llamaba Los Primos de la OZ y después comencé a grabar con Nelson Enríquez de Venezuela, grabamos como 5 canciones creo pero mi entrada a la puerta grande de la música, sobre todo la música vallenata fue con mi llegada con el binomio de oro cuando iniciamos ese grupo en 1976 como había dicho, se hace ya 47 años Ya es bastante, de hecho esa canción dijo Carlos Vives, doctor permítame cantarla porque es que con esa canción yo enamoraba a las muchachas en Santa Marta, ¿no? Así, así efectivamente y hay muchas canciones, digo muchas anécdotas con relación a eso justamente acabo de llegar de cantar en el festival de Sagún Córdoba y la gente se me acercaba a decirme que se había casado con su esposa gracias a momentos de amor O sea, no sé por qué esa reunión, perdón, esa canción conglutinaba ese sentimiento de cercanía, de amor, de pasión, no sé de verdad que unió muchas parejas esa canción y también muy importante que con esta canción que Rafael Orozco cantaba en todas sus presentaciones decía que le traía mucha suerte, con esta canción enterraron a Rafael Orozco Momento muy triste Bueno, hay otra canción, son muchísimas pero entonces de las más reconocidas hay una que me impresionó muchísimo cuando supe realmente el significado de la letra que es la de Muere una Flor Sí, Muere una Flor otra de las canciones insignias del Binomio de Oro la compuse a una pareja de amigos, el médico murió hace poco por COVID él demoró toda la carrera de medicina enamorado de la misma persona hacían una bonita pareja y todo el mundo suponía que al final cuando termináramos la carrera se iban a casar y que iban a ser una bonita pareja y así fue, se casaron pero solo demoraron 15 días casados entonces a eso yo le hice la canción Muere una Flor Sí, son temas que uno los analiza y hay mucho contexto, muchas cosas Sí, bueno doctor, una de las que a mí me gustan es difícil escoger solo una pero a mí personalmente me gusta mucho la canción no porque lo haya vivido bueno, sí, mi parque sí pero nuestra separación esa letra me parece espectacular Sí, sí, esa es otra de las canciones que nunca dejo de cantar cuando hago alguna presentación y es porque eso le ha ocurrido a casi todo el mundo o sea, en algún momento de nuestra vida nos hemos separado de una novia de la esposa o de una persona muy cercana sentimentalmente a uno y eso solo lo sabe quien lo vive Sí Entonces a eso le canto a nuestra separación y es una canción que dio mucho brillo también y mucha relevancia a la música del binomio de oro Sí, bueno doctor, pasemos a la parte suya es importantísimo toda la parte de la composición pero hablemos de parte de su trayectoria profesional que han sido muchos años Sí, yo soy médico desde 1974 después me especialicé en ginecología terminé en 1980 ejercí 40 años como ginecólogo 30 de los últimos años los ejercí aquí en Bucaramanga y estoy retirado de mi oficio profesional desde hace casi 4 años y estoy dedicado ahora sí a la parte que a mí más me gusta que es la música Ah, bueno Aproveché ahora en la pandemia a propósito para escribir el libro de mi vida se llama Momentos de Amor Ah, qué bien Sí, sí, sí Momentos de Amor y también he aprovechado para componer muchas canciones he participado en varios festivales que he ganado Sí Incluso de música andina gané con un bambuco en el último Festival Nacional de Música Andina en Antioquia y voy a participar ahora en el Festival Francisco el Hombre voy a participar también en el Festival Nacional del Porro con un porro mío y he diversificado eso y me siento de verdad muy contento y agradecido con la vida y con Dios Bueno, vamos a contar una anécdota del doctor y él nos la va a contar Ajá Su primera composición se la llevó usted al señor Erazo y él le dijo, ¿esto qué es? Sí, Julio Erazo era mi referente y mi maestro musical y yo lo escuchaba desde muy niño cuando iba a las parrandas con mi padre y se me ocurrió que la forma de emularlo era componer canciones y que algún día iba a componer una canción tan bonita como las que él componía y cuando eso sucedió yo deseoso yo esa primera canción la hice en Ocaña y deseoso de que llegaran pronto las vacaciones para cantársela a Julio y llevé dos escritos de la canción uno para él y otro para mí y le canté la canción él me prestó mucha atención y yo pensé que lo tenía emocionado con mi canto y cuando terminé le pregunté Julio, ¿cómo te pareció la canción? me dijo Ferdán esta es la peor canción que yo he oído en toda mi vida sí, entonces eso me impactó muchísimo yo 15 años era muy pollito todavía no supe tal vez entender lo que él me quiso decir pero me cogió y me fue verso a verso desgranando la canción y explicándome en qué estaba lo malo de la canción y esa primera enseñanza con otras que posteriormente me dio pues tal vez lo que me enseñó a que la canción hay que pulirla y pulirla y pulirla y él me decía que cuando uno cree haber terminado de componer una canción es justo apenas cuando comienza a componer la canción para que vean que eso es un arte y me criticó no solo la parte literaria de la canción sino la parte musical también porque pues para los que no saben los compositores hacemos no solo la parte literaria de la canción sino la parte musical también también claro e integrar la musicalidad con la parte literaria bueno doctor, usted en sus composiciones ya me imagino que ustedes en algún momento pensarán esta canción le queda bien a a un cantante específico por su voz por su tonalidad ¿sí? o no o sí pues primero que todo yo nunca he compuesto una canción ni por encargo ni para pensar en que en que es para que me la graben no sé qué no uno compone la canción de acuerdo a lo que sucede en el hervidero de sus sentimientos y en el fondo de su alma y si esta canción le gusta a las personas pues es magnífico y si no la deja para uno y para escucharla a sus amigos lo que sucede es que parece que hay una atracción como de dos polos o una atracción de sentimientos en este caso entre el compositor y los ejecutantes o sea el grupo intérprete y yo creo que estuve en el momento justo con las personas adecuadas ese fue mi encuentro con la música y mi encuentro con el binomio de oro que representó todo ese bagaje musical que fui adquiriendo con la experiencia de los años y el estar cerca de Israel y de Rafael si porque cuando uno escucha esas composiciones suyas en la voz de Rafael Orozco realmente son impresionantes son impactantes es que como prácticamente vivíamos juntos la mayor parte del tiempo Ira vivía debajo de mi apartamento y Rafael Orozco vivía un poco distante en Barranquilla pero pasábamos mucho tiempo juntos y cuando yo componía las canciones ellos estaban enterados de muy de primera mano de la vivencia de la canción porque esa joven a la que yo le había compuesto la canción salía con nosotros entonces ellos estaban muy al tanto de lo que pasaba en mi vida sentimental claro bueno amigos de Bucaramanga vean ustedes en lo importante lo que nosotros estamos haciendo a través de estas redes que es recopilar la historia de Bucaramanga en diferentes ámbitos en la parte literaria en la parte musical artística de pintura de fotografía entonces es para nosotros realmente un honor que usted nos acompañe y nos cuente esas experiencias y que realmente hablando de la música vallenata en Bucaramanga es importante es cierto que somos una ciudad vallenata bastante bastante y aquí el sentimiento que despertaba cada presentación del binomio de oro era inmenso yo los acompañé muchísimas veces a venir acá a Bucaramanga estuve acompañándolos cuando tocaron en el restaurante Roma cuando tocaron en el venado de oro cuando tocaron en San Andresito la Rosita en muchísimas presentaciones estuve aquí en Bucaramanga y siempre era lleno total y ese sentimiento como las jóvenes lloraban con esas canciones nuestras y como cogían a Rafael Orozco o a Israel abrazarlos después de cada presentación a mí no porque yo siempre procuré estar como en el backstage exactamente no no era no me gustaba mucho mostrarme si me mostraba con mis canciones nada más bueno doctor dice usted que lleva 30 años ya viviendo en Bucaramanga 33 33 años viviendo en Bucaramanga hablemos un poquito de esa Bucaramanga que usted recuerda cuando llegó hace 33 años de lugares de sus amigos bueno amigos importantes de la ciudad con los que usted hablaba compartían recordemos un poquito de esa parte bueno como yo la primera vez que vine a Bucaramanga fue en 1958 cuando tenía 8 años de edad que vine aquí y me trajo mi madre a comprar el vestido para mi primera comunión a hacerla allá en mi pueblo y quedé impactado de esta ciudad y seguí viniendo así esporádicamente pero en mi llegada aquí en 1990 era una persona desconocida desde el punto de vista profesional porque yo nunca había estado aquí en ese en ese sentido me fui metiendo poco a poco en el mundo profesional médico y ginecológico de la ciudad gracias a Dios tuve una muy buena acogida entre los santandereanos y que yo recuerde así de mis amigos aquí en muchos amigos además de los de la parte médica mencionaría por ejemplo a una persona que yo consideré mejor mi mejor amigo aquí en Bucaramanga que fue el doctor Alejandro Galvis Ramírez que tristemente ya no era una persona aquí en mi casa estuvo muchísimas veces y y era una persona con la cual yo iba a todas partes me lo llevaba a todos los festivales que iba paseábamos mucho también el doctor Rafael Marín y Fernando Marín eran de la misma entorno porque hacíamos las parrandas juntos también con Pacho Serrano ya también fallecido y entonces hacíamos reuniones el cumpleaños de Alejandro Galvis y el mío listaban solo una semana entonces hacíamos solo una fiesta una sola parranda conjunta y Fernando Marín también cumplían esos días entonces hacíamos una sola reunión y eran unas reuniones donde venía toda la la playa de esa de compositores y de grupos musicales muy sabroso Bucaramanga ha sido para mí ese sitio donde deseé estar y donde deseo pasar toda mi vida bueno doctor ya para finalizar no podemos irnos sino escuchar al menos un fragmento un pedacito de alguna de sus canciones si que bien y lo hacemos entonces con momentos de amor excelente como nos duele cuando sabemos que el ser amado nos quiere pero hay razones que le impiden y no puede demostrarnos que nuestros son sus quereres y es delicioso cuando te sientes muy cerca de esa persona cuando respiras su mismo aliento y su aroma y entre sus pechos tú duermes sueños de auroras ay corazón mira bien de qué vale recordar momentos de aquel querer si ya nunca volverá ay corazón mira bien de qué vale recordar momentos de aquel querer si ya nunca volverá excelente doctor muchas gracias bueno amigos con el doctor estaremos programando un conversatorio musical en el café Cervantes es un evento que ustedes no se pueden perder o sea estar aquí escuchando estas canciones en vivo y en directo es algo que no definitivamente no se lo pueden perder doctor muchas gracias entonces nos vamos gratamente nos vamos felices hoy me voy y voy a terminarlo con estuvimos en momentos de entrevista en mi mejor entrevista muchas gracias 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 por ver el video.